El Papa Francisco recibió en audiencia privada a la selección alemana de fútbol, campeona del mundo que le obsequió una casaca del equipo firmada por los jugadores. El encuentro tuvo lugar la mañana de este lunes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, y antes del mensaje pronunciado por el pontífice tomaron la palabra Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, y Manuel Neuer, capitán del equipo. El Papa instó a los deportistas a reconocer su responsabilidad más allá del campo de juego, sobre todo hacia los jóvenes que los toman como modelo, y les pidió comprometerse juntos por algunos importantes objetivos sociales. Antes de despedirse, el Papa deseó a los futbolistas todo lo mejor para sus actividades deportivas y sociales, además de bendecir de corazón a sus familias. Luego saludó uno por uno a todos los presentes. La visita a Roma de la selección alemana, que incluyó también un recorrido por el Coliseo, tuvo lugar en la vigilia del partido amistoso con Italia este martes 15 de noviembre en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, Notimex.